Eres tan Si lo veinte, nunca bajas de la mente Y crees que vas a contracorriente Y dices ser diferente Pero a quién, pero a quién, pero a quién, pero a quién Piensas que no te entienden Todos viven bajo el yugo de la manipulación Gritas que todos duermen Menos tú, menos tú, menos tú, menos tú, menos tú Niña de la ciudad Vete a dar una vuelta Verás que hay mucho más Ver lo que ladran los telediarios O lo que dicta la sandrea de tu barrio Esas consignas que son tan antiguas Como la falsa idea de ser una misma aquí Niña de la ciudad Niña de la ciudad Vete a mirar La luna Nunca podrá brillar Sin un sol que la luna Niña, niña de la ciudad Niña, niña de la ciudad Niña, niña de la ciudad Niña, niña de la ciudad